Y en este trienio nos decidimos juntos, como bien decía el alcalde, junto al gobernador, trazar una estrategia y que fue coincidente con otros alcaldes del Estado, y trazar una estrategia y en forma conjunta coordinarnos todas las personas que pudieran alzar la mano y que tuvieran peso en las decisiones en México, y lanzamos el programa de pavimentación más grande que ha tenido la historia de Sonora, con inversiones que van a alcanzar al final del programa más de 3.500 millones de pesos. Es una cifra histórica y de las cuales Navajoa, por supuesto, se va a ver beneficiada año con año durante estos tres años. La verdad es que juntos, cada quien empujando por donde podía, donde tenía influencia, y logramos, trabajando en equipo, lograr todo esto que ahora estamos viendo hecho realidad. Gracias. 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 Gracias.